Y les voy a decir con toda claridad, sin ambigüedades y de manera pública. Primero, vamos y hemos sido y seguiremos siendo absolutamente transparentes. No vamos a ocultar ninguna cifra, ningún dato, ninguna información que se nos solicite porque no tenemos nada que esconder ni nada de que sentirnos avergonzados. Yo me siento confiado, me siento seguro y me siento muy entusiasmado porque sé que vamos a seguir construyendo este gran lugar. A mí cuando me dicen que si yo me siento inseguro por lo que sucede en San Miguel de Allende, yo les digo, oigan, pues ni el general Hidalgo ni su servidor y amigo traemos guaruras, escoltas. Yo sigo andando en mi cuatrimoto, ahora me obligan a ponerme casco, así 15 años cuando fui por primera vez alcalde. No, pero ahora sí. Así está la norma y yo la respeto. Y no tengo miedo. Porque cuando suceden acontecimientos como los que lamentablemente pasaron hoy por la mañana, pues yo no puedo evitar los ajustes de cuentas entre los que andan en malos pasos. Lo digo con toda claridad. A mí me toca cuidar a los ciudadanos, no a los delincuentes. Y eso es a los que estamos cuidando y hemos hecho una inversión importantísima en estos primeros 140 días de gobierno en materia de seguridad pública. Les pongo un ejemplo. Teníamos 10 patrullas funcionando de 35. Hoy tenemos 55 patrullas. Es decir, aumentamos el número de patrullas en un 120%. Teníamos 8 motocicletas. Hoy tenemos 18 motocicletas. ¡Suscríbete! 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 Gracias.